El rapto de una niña en el municipio de Maceo prendió las alarmas entre las autoridades que después de varias horas lograron rescatar la menor y capturar al presunto responsable. 500 mil dólares adheridos al cuerpo llevaba a este hombre cuando fue abordado por la policía, procedía de México, fue capturado en la vereda Playa Rica de Río Negro. El alcalde de Concordia, Diego Alejandro Restrepo, denunció amenazas por parte de supuestos integrantes del llamado Clan del Golfo. Asegura que le pidieron parar operativos contra el microtráfico. Rescatados 149 migrantes irregulares en embarcación de coyotes en las costas de Urabá. En otros meses las autoridades han rescatado a 1.550 personas que de forma ilegal ingresaban al país. Problemas de derechos humanos que denuncian internas al interior de la cárcel de mujeres en Pedregal prendió las alertas de las autoridades. ¿Indignidad en el Pedregal? Informe especial de Teleantioquia Noticias. La Asamblea de Antioquia cambió su sitio habitual de encuentro. Hoy tuvo una sesión muy amigable en la gerencia de Teleantioquia. Después de dos años del fallo de la sentencia de la Corte Constitucional, que reconoce al Río Atrato como sujeto de derechos, se analizaron sus avances. El secretario de Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo, indicó que la intervención que se plantea en Ituango para evitar más problemas de orden público con los jóvenes de la localidad, incluye cambios en la infraestructura educativa. En pocos minutos rodará el balón en el Atanasio Girardot. Atlético Nacional recibe a Alianza Petrolera. Espere todas las novedades. El Rojo visita la Tierra del Tiburón. Los de Octavio Zambrano saldrán a proponer en el Metropolitano. Leones Itagüiste quedó sin técnico. Juan Carlos Álvarez no va más. Es el quinto entrenador que deja el banquillo en el segundo semestre. Todo está listo para el plato futbolero que tendremos este fin de semana en la Copa Teleantioquia. Don Matías sueña con el tiquete a la tercera fase. Y esta noche en nuestra sección del entretenimiento, la última oportunidad. Una producción colombiana que está dando muchísimo de qué hablar. Es protagonista en las salas de cine. ¿Cuál será la magia entre Andrés Cepeda y Sebastián Yatra? Se lo cuento al final del noticiero.